¿Qué tal? ¿Pase la bola ahí, Pablo, a Gerardo? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vale, corre, corre! ¡Vale, corre! ¡Vale, corre, corre! ¡Vale, 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 corre! ¡Arranca, Ávila! ¡Vale, corre! 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 ¡Vale! ¡Vale, corre! ¡Vale, corre! ¡Vale, corre! ¡Vale, corre! ¡Vale, corre! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, porfa! ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos, Rodri! ¡Zurgo! ¡Zurgo! ¡Vale, un par de goles! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Ávila! ¡Mándala,ándala,ándala! ¡Vamos, zurdo! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Liega! 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 ¡Levanta zurdo! ¡Vamos, estamos! ¡Vale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Atrás de él! ¡Atrás de él! ¡Cúbrele la espalda! ¡Ahí, cóbrele la espalda! ¡Vamos! 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 ¡No pita! ¡Aleguíe! ¡Ya ganan! ¡Ven, dale, dale, surde! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Venga, Rodrigo! ¡Estoy bien! ¡Ya! ¡Venga! 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 ¡Aquí, venga! ¡Gasón! ¡Anda, adelante! ¡Pie, ahí! ¡Podrío! ¡Tienes que topar! ¡Nos vemos la línea 13! ¡No, no, no! ¡Anda y Rodrigo, mi Virgen! ¡Línea 13! ¡Azul está de extremo! ¡No se me recuerda! ¿Ya no regresó? ¿Ya vio? 3, 4, 3 ¡Los pique! ¡Los pique! ¡Los pique! ¡Bárren! ¡Bárren! Azurde, ahora baja un poco ¡Buenas! Ahora, Azurde, llega! ¡Llega, llega, llega! ¡Llega más! ¡Llega más! ¡Ya! ¡Llega! 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 Pasa entre línea, si está ahí va en mejor posición ¡Pasa Guía y Porres! ¡Llega! ¡Ale, Susuno! ¡Guíe, guía, larga guíe! ¡Tenemos a Yancaí! ¡Guíe, guía, larga guíe! ¡Isaí! Cuando ellos hacen el saque, ustedes tienen que estar en la línea blanca, por favor, para que le hagan la presión al segundo movimiento que ellos hacen. ¡Démonos minutos! ¡Ale, no te compliques! ¡Ale! ¡Ale, no te compliques! ¡Ale! ¡Vencia! ¡Ok, ey! ¡Sí, Ávila! ¡Sí, Ávila! ¡Váyanla, Ávila! ¡Váyanla, Ávila! ¡Váyanla, Ávila! ¡Bien! ¡Vencia! ¡Vencia, Ávila! ¡Vencia, Ávila! ¡Vencia! se soltaron vamos, vamos, suerte ¿cambiaste de Ávila? yo de banda sí, sí, vení acá de este lado, vamos a matar a Suria, adelante ¡cambiaste, hermano, hombre! ¡Fuiste, profuste! ¡Bien, Ávila, bien, Ávila! ¡Limpia el balón, limpia el balón! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Excelente, excelente chico, vamos! ¡Ya, ya, no se complique, dale! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Hola, porfa! ¡Pero el que ahí no me ayudó! ¡Hola! Muchachos, recordemos que Dávila es rápido, entonces tenemos un poco más de ventaja ¡Gracias! ¡Ya está! ¿Sobre aquella bata? ¡Bien hecho! ¡Sur de ahí, con el último de defensa! ¡Ahí lo quiero ver con el último de defensa! ¡Bien hecho, fila! ¡Más rápido, Isa! ¡Bien hecho, fila! ¡Bien! ¡Va bien, más rápido! ¡Va bien, va bien! ¡Más doña, Marco! ¡Gracias! Suspendieron ¡Rodrigo! ¡Tienes que alargar, Rodrigo! ¡Rodrigo, amigo! ¡Vos sos el que sobras! ¡No juegas en línea! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No juegas en línea! ¡Bien! ¡Venga, venga! dale porres es la suya porres vamos Bianca vamos mas sencillo Giancarlo igual Bianca muchachos terreno de juego no esta para hacerse de bola muchachos suelten rápido arrancais ahi bien llegas Guillermo ya marco Guillermo ya marco bien al revés al revés al revés al revés al revés al revés era el nuestro no ah no era el nuestro no si era el nuestro el de ellos es aquel jugar a jugar vamos venga venga una sentida y manda por favor venga 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 Ahí está Dávila. Bien, todavía la hace de turista. Está ahí, en la línea. Está ahí, en la línea. Está ahí, ahí. Ahí, ahí fue. ¡Lista a la derecha! ¡Dormito! ¡Carrotea, surdea! ¡Tocé! ¡Muchas lucruosas! Ahí está Dávila. ¡Ve! ¡Ve! Ahí está. Ahora dale, la cobertura ahí. Dale, la cobertura. ¿Qué te pasó, Dávila? ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siga, siga! ¡Vamos! Darle confianza Sí, poco a poco Vení más atrasado, van a estar desde atrás y atrás es la diagonal hoy se tiene que hacer grande Azul ya va ¡Zuro! Me toca ya, sí ¡Uy! ¡Pasala! ¡Uy! ¡Volteas y pasas! ¡Volteas y pasas! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Dice ahí! ¡Pasó! ¡Jome! ¡Otra vez! ¡Jaca! ¡Denante! ¡Lipte! ¡Dale Diego! ¡江 Speaking Pa' ¡Más que salen! ¿Quién es el fondo? Tiene fondo ¡ Ejéjate! Para ustedes, Azul ya ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga, Azurdea! ¡Venga, Azurdea! ¡Venga, Azurdea! ¡Venga, Azurdea! ¡Venga, Azurdea! ¡Fuera! ¡Venga, Azurdea! ¡Venga, Azurdea! y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!